Paseaba su perro cuando fue embestida por un vehículo sin control. El accidente fue registrado en la cuadra 9 de la calle contra Almirante Montero en Surquillo. La mascota de nombre Bobby falleció producto del fuerte impacto. Los vecinos se mostraron indignados por lo ocurrido. Siempre ella sale con su perrito, siempre sale. No sé, pues, ahora mira cómo ha pasado. Lógicamente, ahí está la sangre, ahí está la sangre. Antes de impactar a la víctima y su can, el conductor responsable del accidente chocó contra un vehículo que se encontraba estacionado a un lado de la vía. Pues mira, cómo está el carro del vecino también. Lejos de auxiliar a las víctimas, el chofer huyó de la zona. Bomberos atendieron a la mujer, quien perdió el conocimiento y la trasladaron al hospital Casimiro Ulloa. En tanto, sus familiares recogieron el cadáver del pequeño perro. La policía revisa las cámaras de seguridad de la zona para dar con el irresponsable conductor.